Hey, 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 hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me viene con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos por acá en una edición blanca en un solo episodio número 48, chicos, y vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio pasado. Si no has visto el episodio pasado, chicos, no te has dado cuenta que desde el episodio pasado se me olvidó grabar en algunos episodios el audio del video en vivo. Por esa razón, su servidor Meganium actualmente está narrando en vivo también, bueno, en vivo no, está grabando después de haber grabado en vivo la narración de otra vez del video, simplemente para no dejarles un video así sin hablar ni nada, o sea, dejarles un video a secas así no me gusta y tampoco puedo volver a grabarlo puesto que ya guardé la partida. Entonces sería, primero, ya guardé y segundo, ya la jugué y sería un poquito mal de mi parte si tengo la partida guardada, si tengo ya el video hecho, volver a grabarlo y hacer otra vez las cosas como debería, ¿sabes? Perdón, como debería no, hacer otra vez la historia y reparar mis errores porque la verdad podía haber hecho que Maracucho nunca muriera, pero, pero no lo hice, ¿ok? Entonces, no quiero y no puedo. Entonces, bueno, aquí ahorita, en este episodio de ahorita, al inicio estamos haciendo que el amigo Rizak vuelva a recordar, mentira porque nunca lo aprendí otra vez, bomba germen, ¿ok? Entonces, antes de incluso enseñársela, fuimos a ver si había otro movimiento interesante que Rizak pudiera aprender, pero después nos dimos cuenta de que no, no, no existe ningún tipo de movimiento raro que pueda aprender. Si tenemos escamas corazones, tenemos tres escamas corazones para pagarle a la señora para que nos ayude a recuperar dicho movimiento, bomba germen, tenemos fogofato, garrumbría, pero creo que no tenemos ningún movimiento de tipo planta interesante para enseñarle a Rizak. Entonces, dijimos, mira, más que hierbalazo, no hay ningún otro movimiento de tipo planta aquí, entonces dije, bomba germen que tiene 80 de potencia es una locura y es buenísimo. Entonces, por esa razón le vamos a hablar a la señorita otra vez y decirle, mira, ah, también fuimos a ver las estadísticas de Rizak para ver si tenía buen ataque o buen ataque especial. Y nos vimos que, vimos que tiene más o menos las mismas estadísticas y tiene buen ataque y buen ataque especial. La verdad es una locura el ataque y el ataque especial que tiene. Entonces dije, mira, cualquiera de las dos, si es físico o especial, es una locura. Entonces, bueno, elegimos a Rizak para enseñarle otra vez el bomba germen, mentira porque nunca la aprendió. Y bueno, simplemente eso. Nos dimos cuenta también de que Rizak nunca la aprendió puesto que lo evolucionamos prematuramente. Pero, pero, pero no me arrepiento de haber hecho eso debido a que nos estaban partiendo la madre. No sé si se acuerdan que en la ciudad porcelana, en la cual literalmente nos estaban dando trastas por detrás y necesitábamos evoluciones sí o sí para que no nos mataran Pokémon desde tan adelantada, desde tan apenas empezando la historia. Yo incluso creo que en la narración principal les estaba hablando de ciudad porcelana. Creo que la llamé Luminalia o algo parecido. Pero igualmente, este, creo que después, ya después cuando lleguemos a la cuevita, voy a abrir el mapa y les voy a remarcar cuál es la ciudad como tal. Ahí estoy intentando describirla, pero no nos sirve del todo. Bien, en fin, estamos hablando ya de otro tema. Después le hablo de porcelana otra vez. Estamos yendo camino a otra vez la cuevita esta de Yacón, la hija de su mamá, esta que nos mató a Maracucho, hijos de su mamá. Ya tenemos 7 gemas, 7 vidas de 10 con las que habíamos empezado. La primera muerte fue Cocolizo, la segunda muerte fue José y la tercera, tristemente, fue Maracucho. Esperamos que no haya más muertes en esta serie. Eso es lo único que espero. Y, bueno, simplemente ahí saco el mapa y le digo, mira, esa ciudad porcelana, exactamente, no es ciudad Luminalia, que ciudad Luminalia es de Pokémon XY, que yo me había confundido en la narración principal. Y me estaba refiriendo a esa ciudad como Luminalia. Entonces, bien, se nos acabó el máximo repelente, como siempre tenemos que ponerlo, que el máximo repelente es un arma de doble filo, puesto que sí, avanzamos más rápido en la historia. Pero necesito levelear fuera de cámaras, que no lo he hecho, no lo he hecho. Y es súper necesario, puesto que estamos un poquito lo que viene siendo en las últimas en cuanto a nivel, por así decirlo. Estamos que sí, en un nivel súper duper mega, mega entre estoy igualado y estoy por debajo del nivel de los entrenadores. Porque, sinceramente, es impresionante el nivel de los entrenadores que tienen ahorita. Y, bueno, quizás sí se esperaba que subiera tanto su poder de Pokémon, puesto que lo ideal, yo creo, que pensaba Game Freak, que pensaban los desarrolladores del juego, era que íbamos a tener el mismo equipo por mucho tiempo, pero no, hemos estado cambiando, no tanto de Pokémon, pero sí cuando se nos muere uno. También cuando cambiamos de un Pokémon a otro, porque pensamos que este puede ser de mayor ayuda que este. Hemos estado cambiando Pokémon y no hay que negar eso. Entonces, bien, simplemente hemos, ahorita tratamos de estar, de llegar al punto en el que estábamos anteriormente. Este, y ya, literalmente eso. Bien, ya llevamos cinco minutos de video y hemos avanzado un poquito. Yo diría que quizás sí, quizás no, pero es un poquito difícil de decir, puesto que creo que hemos, ni siquiera me acuerdo si he desarrollado el, si he hablado, ¿cómo se dice? Me medio perdí en la narración. No me acuerdo si he desarrollado un combate o si he batallado o algo parecido, pero no estoy del todo seguro. Entonces, bueno, simplemente ahorita llegamos a esta zona que yo pensaba que él iba a pelear con nosotros, ese obrero, pero parece que no. Simplemente nos estaba hablando de cuando resbalas y todo eso. Entonces, bueno, simplemente llegamos a la cuevita. Este, y vimos varias cuevas y la verdad, nos ofuscamos un poquito porque no sabíamos cuál probar primero. Pero entonces dijimos, bueno, mira, vamos a probar la de aquí del centro para ver qué hay por ahí, para ver qué onda. Bien, entonces dije, mira, capaz vayamos a pelear o no sé, creo que se nos acabó el máximo repelente. Sí, exactamente, yo creo que fue más el máximo repelente que otra cosa. Entonces, simplemente eso, utilizamos el máximo repelente y ya. Literalmente llegamos, lo usamos y listo. Si buscas así donde no hay nada, sí, ese comentario despisto un poquito porque yo pensaba que había algún objeto y parece que no. Incluso ya nos íbamos, pero dijimos, ya va, pero si hay algo escondido donde parece que no hay, entonces intenté darle clic a, intenté revisar ahí, pero no había nada. Entonces dije, bueno, me voy. Comimos finta, la verdad, he de decirlo. Bien, llegamos a esta zona que parece una zona de un futuro Pokémon legendario, pero tal parece que actualmente no nos interesa del todo esta zona, puesto que no es nueva ruta, no es nada. Simplemente el objeto Foco Resplandor, que posiblemente no lo utilicemos, es interesante, pero para Kling Clank, para Magneson, para Pokémon de tipo acero que sean especialistas en ataque especial. No para mi nombre que es especialista en ataques de tipo físico y en usar perforadores contra maracuchos. Bueno, en fin, simplemente eso. Volvimos a entrar para ver si no había ningún otro, otra ruta, otra zona secreta por ahí, simplemente para asegurarnos, porque yo pensaba que no había más nada. Se nos acabó el repelente y tristemente tenemos que usar otro también, se nos están acabando los repelentes súper rápido. Y bueno, simplemente eso chicos. Bien, ahora ya habiendo utilizado el máximo repelente, activamos el Sauri otra vez y nos vamos. Bien, ya sabemos que por esa cuevita no es la salida y bueno, lo bueno es que obtuvimos MT's por ahí. Entonces bien, entramos para acá, para esta cuevita de por acá y nos dimos cuenta que solo sirve de salida. Vale, entonces ahora nos quedan dos puerticas, creo que es, o si no, tres. Que es esta, la de abajo y una de la izquierda, pero no sé si en la izquierda hay o no. No estoy del todo seguro, pero bueno, en fin. Iba a utilizar, iba a usar la de la puerta de abajo, pero dije, no, mira, mejor usamos la de arriba y listo. Bien, que por cierto, esto parece un laberinto larguísimo que es muy posible que dejemos cosas por hacer, pero bueno, en fin, no importa. Bien, entonces fuimos para la izquierda y íbamos a irnos, que ahí nos dimos cuenta que era la salida de la afuera. Vimos el tumullo de tierra que casi nos asusta, pero bueno, en fin, no importa. Y aquí vamos a luchar contra este entrenador. Originalmente los Pokémon vivían en plena naturaleza, por eso creo que lo apropiado es entrenarlos aquí. Y me acuerdo que había mencionado que este entrenador de verdad entró en la naturaleza, porque de verdad para llegar a esa zona hay que darle, hay que darle mucho y luchar contra muchos entrenadores. Entonces, el amigo saca tres Pokémon, saca un Krokrok, el amigo hijo de su mamá. Nosotros como somos unos masoquistas, hijos de su mamá, teníamos a Girasol de primero. Qué buen comienzo, ¿verdad chicos? Bueno, en fin, el punto es que tuvimos que cambiar de Pokémon y no sabía exactamente a cuál cambiarla, ¿verdad? Porque hay risa que era una buena opción, pero era un nivel, un poquito, dos niveles por debajo, es de admitirlo. Entonces, estaba entre sacar a Ninoska o no, y entonces dije, mira, Ninoska parece buena opción, puesto que es de tipo bicho. También puede contra los tipos siniestros, entonces bueno, medio resiste los tipos tierra. Usó embargo para nuestra suerte, sinceramente, porque no tenía la intención de tampoco utilizar objetos con Ninoska, entonces utilizamos tijera X. Entonces, bien, perfecto, al utilizar tijera X, utilizamos, hacemos un buen daño, un daño súper eficaz, me encanta. Y Ninoska ha ganado mucho, 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 muchos puntos de experiencia. Venga, ahora va a sacar a Pálpito, que ese sí es de tipo agua-tierra y ajuro, hiperjuro, que Rizak tendría que poder aniquilarlo. Porque si Rizak no lo puede aniquilar con su Bomba Germen, no sé qué estás haciendo aquí, Rizak, literalmente. Entonces dije, mira, Rizak, esto es todo tuyo, te lo dejo, amigo mío, Bomba Germen y para su casa. Y de paso, Rizak es más rápido que Pálpitoat, que eso me dejó de verdad súper sorprendido, sinceramente. Y dije, dale, pues, está bien. Entonces, bien, vamos a cambiar de Pokémon y vamos a cambiar a otro. No sé qué Pokémon iba a sacar, la verdad, no lo leí. Ahorita, mi yo del que estaba jugando en vivo, sí lo logró leer, pero no sé. Sacamos a Girasol, creo que va a sacar a Cain, Clank o algo así, o a Clank o algo, ajá, exactamente a Clank. Perfecto, y nosotros sacamos a Girasol porque sabe Nitrocarga, simplemente por eso. Aquí en esta situación hubiera sacado a José, sin pestañear, ya lo saben, chicos, pero bueno, en fin. No importa, utilizamos un Nitrocarga. Y el equipo, lo único malo es que no lo veo tan sólido, sinceramente. No confío tanto en el equipo como debería, a decir verdad, no me siento seguro. No hay un Pokémon que todavía me diga esto, esto es seguridad. Mi nombre puede acercarse, pero igualmente, uff, contra un Pokémon de tipo lucha, sufro un poquito. Porque no confío mucho en Carolina. Creo que en Carolina está el problema, la verdad. Entonces creo que tendremos que cambiarla por otro Pokémon de tipo volador, quizás. Pero, ¿a cuál? ¿A cuál? Porque a un Onfensant no sería la mejor opción porque es de tipo volador normal. Y contra Pokémon de tipo lucha no duraríamos mucho. A decir, simplemente con eso pues. Y bueno, Ninoska también resiste los movimientos de tipo lucha, es verdad. Pero hasta ahí llegas, porque después de un movimiento de tipo Rocky te hace mucho daño Ninoska, literalmente. Y da mucho miedo, da mucho miedo que Ninoska sea tan débil físicamente. O por lo menos esa es la impresión que me da. No me ha dado toda esa seguridad hasta el momento. Quizás ahorita, actualmente, no sea su momento. Pero quizás en algún futuro sí sea su momento. Quizás sí, quizás no. Pero bueno, en fin. Obtenemos un objeto que la verdad no me fijé qué era. Pero bueno, ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es literalmente, sí, saltar. Saltar para la derecha para ver cuál es la salida. La salida para verificar por dónde estamos saliendo. Ok, salimos por ahí. No sé a dónde lleva eso, pero bueno, en fin. Bien, nosotros solamente subimos. Y ahora, ahora, simplemente ahora vamos a ir para acá, para la derecha. Y literalmente dije, mira, si Cheren quiere pelear, creo que él tiene un offense de primero. Que no sé si lo pronuncio bien. Creo que lo estoy pronunciando horriblemente mal. Igualmente no estoy haciendo el mayor esfuerzo por hacer la mejor pronunciación del mundo. Pero bueno, no importa. Bien, intentamos utilizar Sauri simplemente para ver si hay algún objeto oculto por ahí. Este, parece que no. Este, no sé si por abajo había algo. Ajá, exactamente. Había una puerta, pero con un cono. Que no sé hacia dónde lleve de verdad. Entonces, bueno, simplemente vemos aquí. Mmm, vaya fuerza. Pero es realmente la vuestra o es la que obtenéis al manipular a vuestros Pokémon. Así que vuestro objetivo es que los Pokémon sean libres. Si es así, me parece perfecto. Ahora, eso de hacerlo por la fuerza y de robarle a la gente Pokémon me parece... ¿Cómo te parece? ¿Qué te parece? Fatal. Lo mires por donde lo mires. Eso no es ser fuerte. Ok. ¿Sale otro del equipo plasma? Oh, aquí estabas. Ya hemos encontrado lo que buscábamos. Así que andando a la torre. Perfecto. Por fin tenemos el poder para cambiar el mundo que crea infelicidad a los Pokémon. Desde luego. Lo justo es esforzarse para enmendar los errores. Muy bien. Los errores de los demás. Muy bien. Ahora volvamos a la base con el gran nene o algo así. Esos tipos. No sé qué habrán conseguido. Pero eso que hacen fastidiar a todo el mundo. De fastidiar a todo el mundo. Solo parece más... Solo para hacerse más fuertes. Qué pesados. Mega. Voy a quedarme aquí un poco más. Quiero pensar un rato sobre lo que dijo el campeón. Ok. Piénsalo. Piénsalo amigo. Piénsalo. ¿Qué querré hacer una vez que me haya hecho fuerte? Y también. ¿Para quién me estoy haciendo fuerte? ¿Quién sabe amigo? ¿Quién sabe? Bueno. En fin. Me voy a poner los lentes chicos. Porque de verdad estoy empezando a ver todo borroso. Y necesito terminar de narrar este video. A ver qué hice. Oh. Eres tú mega. Sí, sí. Soy yo. ¿Cómo estás sepstrica? Bien. No lo uso casi. Oh. Este sepstrica te aprecia mucho. Se llama girasol. Tu tarea con la poker es también. Claro. Pero la verdad. Importa es pasar tiempo junto. Tal y como hacéis. Por cierto. ¿Conoces a la torre de Duodraco? No. No la conozco. Bueno. De hecho. No es tan raro que no la conozcas. Obviamente. ¿No qué pasó por ahí? Bien. Pues. Presta mucha atención a mi relato. Se dice que la torre de Duodraco. Es la construcción más antigua. De toda Tecelia. Y digo más. Se cuenta que fue allí donde nacieron. Y donde ahora duermen. Unos Pokémon legendarios. Ok. Sé que se encuentra más salir de Ciudad Teja. Pero no puedo contarte mucho más. Entre otras cosas. Porque nadie ha entrado jamás. En esa torre. Mentira. Es lo del equipo Plasma. Sí. Mi hija también está deseando poder explorar el interior de la torre. Que aprenda a surf. Allí hay tanto por descubrir. Que la imaginación se dispara. Vale. Excelente. ¿Y ahora? Ajá. De hecho. Yo mismo he ido a verla en varias ocasiones. Hasta la vista. Ok. ¿A quién? ¿A la hija? ¿A tu hija? ¿O a la torre de Duodraco? ¿Quién sabe? Bueno. En fin. Vamos a entrar a esta ciudad. La ciudad Teja. Donde la nieve perdura. O algo así. Entonces. Bueno. Vemos el mapa. Vemos que estamos en nueva ruta. Y vemos que podemos capturar nuevos Pokémon. Quizás sí. Quizás no. Quizás tal vez. A lo mejor. Quizás es posible. Pero. ¿Quién sabe? Bueno. En fin. Entonces. Lo que. A lo que veníamos chicos. Simplemente. Este. Llegamos. Y. Y. Y ya. Literalmente. Ahí tonteamos un poquito chicos. He de decirlo. Porque no podíamos entrar a la. A la torre. Nos quedamos así como que. Viendo. Qué onda. Viendo qué pasa. Viendo qué sucede. Viendo qué acontece. Y bueno. Simplemente. Eso chicos. Este. Ahora. Ahora bien. No podemos obtener esos objetos. Que están marcados en el sábado. Marcados en el sábado. Y porque está. Estamos en invierno chicos. Y es. Y el lago está congelado. Por esa razón. Este. No podemos hacerlo. Aunque. Quizás haya formas. Ahora que lo pienso. Que es chocando con el lago. No lo haremos en el episodio siguiente. Porque el episodio siguiente. Ya lo grabé chicos. Qué sorpresa. Tampoco tiene audio. Y lo voy a tener que narrar. Jejeje. Otra vez. Entonces bueno. En fin. Ya a partir de. El otro que le sigue. No el siguiente. Sino el que le sigue a ese. Este. Ahora sí vamos a tener el audio original en vivo. Como tenemos acostumbrados chicos. Pero bueno. En fin. Hemos obtenido un pocotón de objetos. Por ahí. Minisetas. Setas grandes. Setas pequeñas. Setas medianas. Setas de todo. La verdad. No sé por qué. Ahí había tantas setas. Supongo que en otras estaciones. Eso será como una plantación. O algo parecido. Pero bueno. En fin. Aquí en invierno. Solamente es nieve. A mi parecer. A mi parecer. Dígame tonto. Dígame loco. Pero bueno. Aquí empezamos a hablar con esta gente. Hace tiempo. Mi padre tuvo un trabajo genial. Ah. Sí. 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 Esto me acuerdo. Yo ser un member del Team Rocket. Hace mucho time ago. El Team Rocket desaparecer. Por eso. Yo retorno a mi país. Y entonces. Yo promisor. Que otra vez. Construir. El Team Rocket. But. When yo. Volver a casa. Yo casar with my mujer. Y quitar la idea de la head. Oh. Vivo my familia feliz. Vivo a familia feliz. Oye. Familia feliz. Bueno. En fin. Los antiguos. Llévate uno. Blablabla. Y la verdad. Le agradecemos mucho a esta señora. He de decir. Ya lo había dicho antes. Pero lo digo ahorita. Para que me escuchen. Esta señora. Este. Ayudó a. Aliviarnos un poquito de problemas con la cabeza. Porque imagínense. El equipo Rocket. Aquí también. En el juego. Sería. Una locura. Serviría mucho para el marketing. Eso sí. Pero no serviría para hacer un Nuzlocke. Bueno. Lo haría un poquito. Mucho más difícil de. De efectuar. La verdad. Un Nuzlocke normal. Entonces bien. Pasamos por acá. Por esta zona. Este. Parece que ahí hay algo. Pero creo que vamos a tener que subir. Para allá arriba. Que sí podemos hacerlo. Podemos subir las escaleritas. Que la verdad. Esta ciudad. Parecía pequeña. Pero. Es más grande. De lo que parece. Puesto que tiene doble piso. Es decir. Está la parte de abajo. Y la parte de arriba. Que lo que hace. Es aprovechar mucho la. El espacio. El espacio. El espacio. Un espacio engosto. Lo vuelve un poco más grande. Puesto a la cantidad de pisos que tiene. Y. Es muy interesante. Que un juego de DS lo tenga. Que. Que la verdad. Me parece. Me parece una locura. Que sí. Que es normal. Y todo eso. Pero me encanta. Me encanta. O sea. Sinceramente. Lo aprecio mucho. Que. Que. Que el mundo. Allá. Nos haya podido brindar. Este tipo de juegos. A nosotros. La verdad. No. No son los mejores gráficos. Actualmente. Estoy totalmente. De acuerdo con eso. No es el juego más reciente. De Pokémon. Estoy totalmente. De acuerdo con eso. No es. No tienen nada que ver. Con los gráficos actuales. Que son una verdadera locura. Estoy completamente. De acuerdo con esto. Pero. Estos fueron. Algunos pequeños. Primeros pasos. De los juegos. De por lo menos. Nintendo. Por así decirlo. Quizás no tanto. De PlayStation. O de otros juegos. De otras entregas. Pero. En fin. Es interesante. Como fueron evolucionando. Los juegos. Y como nosotros. Fuimos poco a poco. Viviendo esto. Muy probablemente. Muchos del canal. Quizás no. Quizás sí. Quizás tal vez. Quizás a lo mejor. No. Pero muchos sí. O quizás ni siquiera lo vivieron. Pero si lo conocen. Que. La historia. De cómo han sido los juegos. Desde antes. Por lo menos Kirby. 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 El de los espejos. No sé exactamente. Cómo se llama. Pero se jugaba. En Game Boy. Y no sé si hicieron. Un remake. Para DS. Pero en fin. Yo lo jugué. En Game Boy. En la Advance. Game Boy Advance. En la cual era Kirby. Que tenías que reunir. Fragmentos. De un espejo mágico. Y literalmente. Te ibas enfrentando. Diferentes voces. Y habían otros Kirby. De otros colores. En los cuales. A veces te encontrabas. A veces sí. A veces no. No sé si podías jugar. En conjunto con otras personas. Eso lo desconozco. Por completo. Porque nunca lo hice. Nunca lo pude hacer. No tenía amigos. Para jugar eso. En fin. Simplemente jugaba yo solito. Entonces. La pasaba genial. Era de los mejores juegos. De uno de los juegos. Que más disfrutaba. Estaba ese. Y no sé qué otro juego. Disfrutaba mucho. No sé si era Resident Evil. Pero eso era ya para Playstation. Jugaba muchos juegos distintos. Que jugaba Need for Speed. En el Wii. La verdad. Jugaba demasiados juegos. Sinceramente. No los jugaba todos. Quizás no jugaba tanto Mortal Kombat 9. No jugaba juegos sangrientos. Jugaba más juegos de estrategia. Por así decirlo. A veces de shooter. De tiros. O de otras cosas. Pero bueno. En fin. Me estoy. Me estoy. Me estoy. Estoy aquí. Contándoles mi vida. Mientras estoy. Literalmente. Haciendo otras cosas. Nos dieron demolición. No sé cuándo. Nos dieron demolición. Creo que. Nos habló. Uno de estos señores. Del centro Pokémon. Pero es súper interesante. Puesto que aquí hay un gimnasio. De tipo hielo. Chicos. Me di cuenta. No sé si en este episodio. O en el otro. En el que viene. Pero me di cuenta. Que hay un gimnasio. De tipo hielo. Que la verdad. Bueno. Hay que entrenar un poco más. A nuestros Pokémon. De eso no me he dado cuenta todavía. Me voy a dar cuenta. En el siguiente episodio. Pero bueno. En fin. Vamos a hablar con estos. Antes. Entonces. Simplemente eso chicos. Recheran. El Pokémon legendario. Otorgó sabiduría al héroe. E hizo frente. Al enemigo. Con una columna de fuego. El pueblo. Aclamó el hombre. Y su Pokémon. Con admiración. Y respeto. Y todos juntos. Fundaron la región de Tecel. Y dieron pie. A su desarrollo. Eso es lo que se cuenta. Claro que sí. Y tú le crees. Y quién sabe. Siempre negrean a Zekrom. Ahorita que estamos jugando. En Pokémon edición blanca. Pero bueno. En fin. No importa. Vamos a dejar el video por acá chicos. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Compártelo y comenten. Dejen su me gusta. Todo lo que quieran. Y bueno chicos. Nos vemos en el siguiente. Bye bye. Bye bye. Chau.